Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo En esta ocasión estamos con nuestros amigos de Innovaciones Nutricionales Veamos el siguiente video Bueno tengan todos muy buenas tardes Presentarme pues mi nombre es Benjamín Ordóñez Tengo el privilegio de conocer a mi amigo Moisés Ventura Algunos lo conocen como Enoch Y algunos lo conocen como Moisés Ventura Para mi ha sido un placer conocerlo a él Es uno de los ganaderos muy referentes de la zona de acá de oriente Este, tuve la oportunidad de conocerlo convocándolo a una reunión Y también por medio de un amigo que me lo presentó De verdad que es veterinario De esa forma es como con él hemos podido pues trabajar nuestros minerales La ventaja de los minerales de nosotros versus otros De que son minerales quelatados Prácticamente son fórmulas que están bien disponibles Para que el ganado las asimile verdad Y este, para que no haya ningún tipo de desperdicio ya sea por la cesa O por algún otro lugar verdad Esa es la ventaja de nuestros minerales versus otros verdad Me pueden contactar llamándome a mí al número 7007-5584 Repito nuevamente 7007-5584 7007-5584 Cabe mencionar también de que pues este, como lo mencionó aquí mi amigo Moisés Ventura Manejamos también este, productos para engordar ganado verdad Si algún amigo ganadero está interesado pues en entrar en algún proyectito de engorde Nosotros este, le proveemos los insumos para que ellos puedan engordar verdad No solamente en el tema de digamos de núcleos, sales minerales Sino que también lo que son desparasitantes, vitaminas, sueros Entre otros productos que nosotros manejamos verdad Veamos como les ha ido amigos ganaderos por usar la sal mineral Innovo Veamos a continuación Aquí estamos desde La Joya prácticamente en el municipio de San José de la Fuente Estamos hablando amigos ganaderos sobre los beneficios que han obtenido Quienes han comprado a la empresa Innovo sal mineral Como sientes que le ha ido, comenten Bueno, si, si las ellas se relajan y si, si les gusta y si les gusta el apetito de la comida Ah, que bueno, mire que se ha visto los resultados entonces De veras que vale la pena entonces comprar en Innovo Pues dice que ha tenido un buen funcionamiento de mejoramiento corporal en las vacas Mejor reproducción, las vacas tienen un mejor, he tenido un mejor manejo, buena alimentación Nosotros decidimos utilizar esa sal mineral Porque nuestra finca es muy responsable en asunto de reproducción A través de embriones, vemos un animal más lucido, con mejor crecimiento, con mejor desarrollo Y si es en la reproducción, es un animal que está apto para reproducirse lo más pronto posible ¿Recomendaría usted a otros amigos que utilicen sales minerales Innovo? Claro, la finca El Trumbo lo está haciendo, entonces la finca El Trumbo lo está haciendo Pero sí, es algo que se puede recomendar para que lo utilicen Ya que es una sal que tiene los componentes adecuados para la reproducción O para en el asunto de los amigos que también están en la línea de engorde También hay sales con líneas para poder aumentar el peso Y como les hemos mencionado, pueden llamar, aquí queda el número de Don Benjamín Ordóñez de Innovo Y si no, pues pueden comunicarse conmigo o con Cristian para poderles dar información al respecto Así es que como canal El Salvador en el Campo, estamos aquí contentos de poder contar con Y poder mostrarles esta opción para ustedes amigos ganaderos Esperamos que hayan disfrutado el video, leemos sus comentarios y esperamos sus llamadas ¡Gracias!